Tras aprobarse la reforma fiscal, el Senado de la República se meterá de lleno la dictaminación de la reforma energética, pero al ser los grandes perdedores de la reforma centraria, los panistas insistirán en su postura, antes la reforma política. Quedó sin lugar a dudas un mal sabor de boca después de la actitud que se asumió en la reforma fiscal, una mala reforma fiscal en la que no hubo ningún espacio por parte del PRI para acordar modificaciones que eran absolutamente sensatas y necesarias. Entonces mantenemos nuestra posición de que no vamos a hablar de la reforma energética mientras no materialicemos una reforma política, esa posición no cambia, pero veremos en el transcurso de las próximas horas en las reuniones del grupo parlamentario qué posición en concreto vamos a asumir con respecto a la energética. En vísperas de que inicia el debate de la reforma energética, los perdedistas han dejado ver que otra vez habrá división en su bancada. El grupo del senador Mario Delgado asegura que hay claras intenciones del Ejecutivo de reducir las obligaciones fiscales de petróleos mexicanos para beneficiar a particulares, lo que no garantiza autonomía presupuestal ni el desarrollo del sector. En ello coinciden especialistas en materia petrolera que participen en el debate público de la reforma energética organizado por el PRD. Pues no hay un alivio fiscal para Pemex, habría que hacer los demás años algunos ajustes, pero al menos si se hubiera aplicado en 2012 el primer año, el que entraría en vigor en 2015, pues vimos que la carga fiscal hubiera aumentado un 3%. Lo cierto es que con o sin amago del PAN, antes de analizar y aprobar la reforma energética, el Senado debe tener lista la reforma político-electoral, ya que forma parte de los compromisos asumidos por las tres fuerzas políticas en el seno del Pacto por México. Informo para nuestra Viznoticias, Héctor Juárez.